Gracias por ver el video. En esta postulación que corresponde al tercer periodo, postularon más de 30 organizaciones sociales, de las cuales solo 16 salieron beneficiadas de este proceso. Es casual decir que esta administración municipal ha hecho varias cosas en la comuna, pero muchas de esas cosas las hacemos porque justamente trabajamos con ustedes. Son ustedes quienes nos dicen, oye, acá se necesita esto, estos son los problemas de mi club, estos son los problemas de mi barrio, estos son los problemas de mi villa. Y eso lo plantea muchas veces el alcalde. Si bien nunca uno está conforme con los recursos que se pueden distribuir, se trata de hacer de la manera más equitativa posible. Y me consta que los concejales que están aquí presentes tienen que generar comisiones y este año se han preocupado, se han esmerado porque esos recursos se han repartido, ojalá, a la mayor cantidad de organizaciones posible. Ustedes están poniendo mucho trabajo. Y eso es importante para nosotros porque en la medida que ustedes crecen, crecemos nosotros como comunes, crecen las personas que están en cada una de las comunidades de los diferentes grupos que ustedes están hoy día representando. Por eso es tan importante estas subvenciones que se pueden ver, quizás, a lo mejor por las personas que están de afuera, que es solo un queque y una entrega simbólica. Pero nosotros creemos que es mucho más profundo. Y por eso, más que entregar estos reconocimientos, los dirigentes que han postulado, que han hecho buenos proyectos, y hoy día estamos felices de poder estar hoy día entregando este dinero porque sabemos que ustedes lo van a utilizar muy bien. Así que agradecer y reiterar el compromiso de seguir trabajando junto con ustedes para que los adultos sean una gran comuna. Muchas gracias. Gracias. Gracias.